Hola a todos chavales, habéis seguido un comentando y estamos en el segundo episodio del modo carrera con el Shack 04 Y ahora tenemos a... Y cambio a la formación Ahora es este, con Drax, Ledy y Sam por los lados En el centro de Juntera, pero los cambia Dios, me intentaré cambiar a Juntera por Munir y a Sam por Sander Les voy a dar aquí un poquito más para adelante A ver si me hablan por la sesión Un paso de eso La reinteresación me da igual ¿Cuánto vale contra oferta? 20 Oferta rechazada, ¿por qué? Voy a poner sesión corta, a ver Y también quiero fichar a Scoop It El portero A ver cuánto me dan 15 millones Planchado Me da igual Me quiero quitar al viejero de encima como sea Voy a ofrecer 10 millones Y a ver si encuentro algún jugador Que no No importa darle A Farfán Es MD Tiene 29 Venga Farfán Me lo tienen que dar, ¿no? Munir Es mío Se viene Munir se viene Vale, tengo la sesión corta ya Lo tengo Vale Ahora tengo ya Por unir A ver si encuentro Por aquí Por aquí Por aquí Bueno Vamos a ver si Buscar jugador Araujo, ¿no? Paso ¿Cómo se llamaba? Scoop Scoop 18 Toda una bromesa Me van a sangrar Con este 20 millones Bueno Vamos a empezar Con 20 millones A ver Que me dicen Y voy a hablar Con Markovic También ¿Cuánto ofrecí Por Scoop? 20 millones Vale Vale Marco Lazar Marco Este es Recién llegado Y por 19 millones Y ofrecer 20 A Farfán No, no, no Compra A ver 20 Y Farfán Aunque haya llegado Yo sé que Me lo dejan Son buena gente Son mis colegas A ver Un momento Vale Seguimos Ya en este episodio Espero terminar Ya con 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 los fichajes Oferta aceptada Promesa Duración Cuatro años Me pide 15.000 Venga Venga ¿Por qué no? Tú pide mi niño Pide por esa boquita Tú pide por esa boquita Oferta rechazada Vale No está disponible Marco Vic Disculpen No No, no quiere No quiere No, se ve que no Vamos a dejarle En 17 Venga No, en 20 Venga Que tienes cara Buen chaval Ahí A ver qué me dice Y bueno Depende de lo que me Bueno Ya cuando me lo diga Termino el vídeo Vale Así que bueno Voy a ir despediendo Espero que os haya gustado Mis favoritos Y Se viene Scoofed Vamos